Alerta máxima en Medio Oriente. La escalada militar en la región va en aumento tras el ataque de Irán con misiles balísticos contra territorio israelí. Netanyahu analiza qué represalias tomarán ante una de las ofensivas más desafiantes de los últimos tiempos. ¿Cuál es el mensaje que está enviando Irán con esta agresión sin precedentes? Un programa especial en vivo desde Israel, con testimonios clave para saber qué puede suceder de ahora en más y qué tan cerca estamos de un conflicto a nivel global. TN Internacional con Carolina Amoroso. Sábado, 14 horas por TN.